No hay más orgullo que ser profeta en tu tierra. Y así se desprendió este jueves en el homenaje que las autoridades de Baleares ofrecieron a las jugadoras mallorquinas Catacoy y Mariona Caldentey. Nosotros siempre intentamos, cuando se gente nos demanda de dónde somos y de dónde hemos salido, estamos orgullosos de decir que son mallorquinas, que son de esas islas, y espero que vosotros también podíais estar orgullosos de nosotros y seguirem lluitando y entrenando por seguir ganando títulos. Gracias, gracias. Bueno, a todos los que han venido aquí, a todos los que nos han seguido, que jugábamos a la otra punta del mundo, pero la verdad es que nos sentimos a todos muy a prop gracias a las autoridades, todas esas cosas que nos han donado, no sé cómo, muy no duran todo. Las campeonas del mundo de fútbol recibieron un cálido y emotivo reconocimiento en Sejanja. Unas 200 personas asistieron al acto que comenzó con el We Are The Champions, The Queen. Las jugadoras recibieron una serie de obsequios por parte de los representantes de las diferentes instituciones y agradecieron especialmente el recibimiento en la isla. Se está mostrando que es de por feminista crezca, eso también es gran parte de vosotros para donarmos esta visualización y creo que siempre vosotros estamos agradecidos por eso, porque nunca me hubieran imaginado. Y res, creo que estamos muy contentes, es algo que siempre somos ya bandas pequeñas y por fin hemos conseguido. Y creo que gracias a todos los entrenadores que hemos tenido, también eso es parte de vosotros, o sea que han de estar contentes y res, que muchas gracias y intentaré no celebrarlo más. La presidenta del Gobierno, Marga Provence, felicitó a Cata y Mariona por el triunfo en el Mundial de Fútbol y ha destacado la importancia que representa este logro para avanzar en la profesionalización de las futbolistas. Sou campiones dins el camp i a la vida, i el vostro èxit mos umpte d'orgull i d'esperança. Gràcies per inspirar a totes les persones a lluitar pels seus somnis, sense importar les dificultats que se presentin. I avui, mentre celebram el vostro èxit mundial, vull que sapigueu que vos duim dins el cor. Sou molt més que futbolistes excepcionals. Sou símbols d'inspiració per a les generacions futures. La vostra dedicació i èxit ha aplanat el camí perquè les nines i joves trobin amb vosaltres exemples a seguir, ídols que demostrin que no hi ha límits. La vostra victòria en el Mundial representa un assoliment monumental per a totes les dones que aspiren a destacar en aquest món. Aquí rau el fet històric del vostro triomf, en fer quelcom ordinari i habitual que les nines juguin a futbol. La líder del Ejecutivo Autonómico no se lo pensó dos veces y se puso la camiseta firmada que Cata Coy y Mariona Caldentey le regalaron a la presidenta del Gobierno. Las jugadoras estuvieron rodeadas por familiares, amigos y todos los que quisieron acercarse, ya que fue un acto abierto a los ciudadanos. De hecho, Cata y Mariona no pararon de firmar autógrafos a las niñas y jóvenes que no podían esperar más ni subieron al escenario en cuanto acabó el acto para hacerse una foto con las jugadoras que ya se han convertido en auténticos referentes. La victoria conseguida por la selección ha roto techos de cristal y son ídolos para muchas jóvenes que ven un ejemplo en Cata y en Mariona. Aunque, eso sí, aún queda camino por recorrer. La vostra gesta ha trencat barreres y ahora es responsabilidad de todos construir sobre este progrés y asegurarmos que las generaciones futuras rebin el reconeixement, el suporte y las oportunidades que merecen. Aquest día hemos visto que sou muy necesarios, dentro y fuera del campo. Hemos visto que hemos dado un paso gigante a este triunf, pero que aún falta hacer mucha trabajo para conseguir una igualdad real y efectiva, como aún es necesario aquecar su voz contra tantos de clichés, estereotipos y comportamientos masclistas que, como sociedad, no podemos ni queremos justificar ni normalizar. Unas jugadoras que, tras el homenaje de las principales instituciones de Baleares, continuarán siendo felicitadas y recibidas con orgullo. Y es que, como no podía ser menos, en sus localidades natales, este domingo realizarán sendos homenajes a las campeonas. En Felanich, el acto de homenaje a Mariona Calentei será a las 11 de la mañana, en el Ayuntamiento. Mientras, en Marrachí, el consistorio homenajeará a Catacoy a las 6 de la tarde, en el campo de fútbol de Soncauleyas, que lleva el nombre de la jugadora. Dos homenajes que, de bien seguro, serán muy especiales, ya que, además de familiares, las podrán acompañar todos los vecinos que han visto crecer y luchar hasta romper barreras a dos campeonas del mundo.